Oye, Chepo, ¿para ti es especial ganarle a Chivas por todo lo que viviste con ellos? Para mí es especial ganarle a todos. O sea, no representa nada especial Chivas para ti cuando los enfrentas. Es un rival más, como cuando estoy en otro equipo, o como he estado en otros equipos, como es Toluca, como lo han sido los equipos en los cuales he pertenecido y que les tengo un gran cariño. Oye, Chepo, y nada más por último, me imagino que la directiva está muy pendiente de lo que hace el grupo, tú, muy ligado a esa directiva, hay mucha comunicación, hay calma en este momento en la comarca a pesar de este mal inicio. Mira, por supuesto que hay inquietud. Sí, tengo una gran comunicación con todos ellos y aparte de una gran relación, pero esto es una cuestión profesional en la cual hay que darle respaldo con resultados, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos tiene o nos quita en cualquier proyecto a cualquier técnico. Pues Chepo, te deseamos mucho éxito, como de costumbre, gracias por tomar la llamada del Super Estadio, y estamos pendientes de este partido de la jornada 6, mañana en la comarca Santos frente a Chivas. Gracias, Chepo, saluda a todo tu equipo. Muchas gracias, igualmente, y saludos a todos. José Manuel Chepo de la Torre, que además tiene el morbo, de que acuérdense que cuando Chepo todavía estaba entrenando allá en Verde Valle, ya Matías Almeida estaba firmado contigo. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. 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 Gracias.